¡BORRACHO DE MIERDA! ¡Aaah! Váyate la primo, no es mala que me ponga disfrajes Aquí el payaso y aquí el vino tinto Ey, eres así, ¿cómo vas a llamarme tu payaso a mí? Si tú eres de los que vienen aquí a hacer reír Pero dime, seo, por dentro eres feliz Es feliz si te da con la masa Tú eres feliz por llevar la panza Te disfrazaste de lo que te dan Halloween, disfraz de calabaza Disfraz de calabaza que dice Kirby Cállate la dosa, cacho de friki A él le encanta mucho el Halloween Porque es la única excusa que tiene pa' entrar en la iris Pésalo Perfecto, pensadote de los huevos En fin, yo te puedo Claro que es Kirby, mi puto compañero Porque se está comiendo tu panorama entero ¡Oh, Bob! Eres una tontería Dices que se la suscriben todo el día Pero si es una temática, tontería Te has disfrazado de tu propia hipocresía ¡Pésalo! Y la tuya es lamentable Es por eso que me parece imposible Que me tires de temática Mira, disfraces, el Omnitris ya te salió rentable ¡Oh, Bob! Con flow supremo, te has disfrazado de Benzema, pero eres moreno. Con este no me comparo, si sabemos que Hidoreanseo ya han ganado. Este pavo es tan feo que daría tanto miedo si se disfraza de Álvaro. No sé, la cosa te gusta, te da la que me gusta. No sé por qué la idea de los mitrins no te gusta. Te tiras a menores y ellos no te juzgan. Pero si eres tú el que les tira y aún encima no te hacen los coros. Claro que soy Benzema y me he disfrazado a este de Balón de Oro. ¡Último! Te quiero mucho, brother. De verdad, te quiero mucho, brother. Es más, vamos a cama y vamos a dar condiciones. Hoy me vas a dar por detrás, me disfrazo de coches. ¡Sexo! ¡Verdad, piacho! ¡Todos quiero! ¡Falda al cuatro! ¡Ahí está! ¡Ojalá no acabes tú como la Dorianeta! ¡No, la verdad no! Tranquilo, yo tengo receta para aguantar. Ok, jurado. Oye, que me está a partir. Tenemos a Álvaro y el Seth Panda contra Dorian y Seo. ¿Quién pasa? En tres, dos, uno. ¡Dorian y Seo van a la siguiente ronda! ¡No, la verdad no hay que pagar el Caño Álvaro! ¡No, la verdad no hay que pagar el Caño Álvaro! ¡No, la verdad no hay que pagar el Caño Álvaro!